por último vamos a exportar nuestro vídeo vamos a ir a archivo exportar y vamos a decirle que añadir a la cola de procesamiento veis se abre este panel donde tenemos las configuraciones vamos a darle aquí vamos a dejarle como quick time vamos a decirle el audio cómo va a salir si está bien bueno pues vamos a darle a aceptar y vamos a decirle dónde nos lo va a exportar entonces vamos a buscar aquí y le ponemos el nombre que queráis como queréis que se llame subir este vídeo y le damos guardar bien pues veis que está en cola pues ahora le damos a procesar y dependiendo de la velocidad de vuestro ordenador pues hará el proceso antes o después veis ese sonido es que ya lo ha hecho así que nos venimos aquí y aquí vamos a ver bmx aquí lo tenemos voy a abrirlo bueno y así ya tendríamos terminado nuestro proyecto de after effects